Bueno, gracias José por estar acá junto a nosotros, quiero hacer también, aprovechar tu medio de comunicación para hacer extensiva la invitación a toda la población de Achao, a la comuna de Achao en este caso, que vamos a tener un seminario el día viernes, a eso a las 9 y media vamos a empezar, termina con varios temas, entre esos seguridad vial dictado por Carabineros de Chile, seguridad comunal a través del jefe comunal de seguridad, don Alejandro Ñate, vamos a ver la posibilidad de tener tenencias responsables de las mascotas, sobre todo hoy en día que vemos muchos animalitos sueltos y no tienen dueños, a través de don Patricio, y el último tema que sería importante para los que es el colegio, seguridad escolar, a través del dictado por el instructor, el señor Barrientos desde Puerto Montt, así que está invitado toda la comunidad, la comunidad escolar sería bueno que esté en este tema porque seguridad escolar es un tema que está en boga hoy en día, así que aprovechar la instancia de sacar todas nuestras inquietudes que tenemos de repente con este seminario que vamos a estar entregando a la comunidad, a eso de las 9 y media el día viernes, este viernes, con duración más o menos de cuatro horas este seminario. Bien, agradecerte como siempre José, a través de tu medio social Chilo RTV, hacer la más cordial invitación a toda la gente para este domingo 16 de mayo, precisamente aquí en el sector de Plaza de Armas, se va a realizar el Día del Patrimonio donde nosotros como institución, como Cuerpo de Bomberos de Achao, vamos a tener un stand donde vamos a mostrar parte de lo que ha sido la historia de los bomberos de Achao a través de 119 años de existencia, vamos a mostrar algunas fotografías de quiénes son nuestros fundadores, también material menor que se utilizaba en aquella época donde los primeros bomberos a hachas, baldes y escalas hacían y forgaban lo que era ir en el salvaguardar y los bienes de las personas. También vamos a mostrar parte de lo que ha sido material mayor, carros bombas, el Nissan Junior que hoy día es una reliquia que nosotros tenemos como institución donde el llamado a través de la televisión es poder ver si hay gente que ha sido voluntaria, gente que de una u otra manera tiene familiares que han sido voluntarios, que ojalá tengan implementación antigua que tenían los bomberos, que ojalá la puedan facilitar, que ojalá la puedan donar o la puedan, digamos, regalar al Cuerpo de Bomberos ya que siempre ha sido un anhelo, una preocupación por parte de la institución y de nuestro superintendente tener un espacio donde la historia de los bomberos se cuente y que mejor a través de imágenes, de bonitos recuerdos, fotografías y por supuesto también a través de material que antiguamente se usaba, ¿no? El tradicional que se tenía hoy día ha ido avanzando los tiempos, ha ido siendo un poco más tecnológico y también ha ido aumentando, pero antiguamente era cotona de cuero, botas de goma, un pañal, ¿no es cierto?, en el cuello, una toalla blanca y un casco que era lo que a esa usanza antigua se usaba. Así que es la invitación que hacemos nosotros como institución a visitar nuestro stand el día domingo 26 en el Día del Patrimonio y a todos aquellos que tengan algo que compartir, donar, regalar también para que sea mostrado ese día y también que mejor que tenerlo guardado en nuestras instalaciones como Cuerpo de Bomberos. Chao, José.